Las oportunidades están ahí. El oro está ahí. Tenemos que aprender a verlo y a observarlo. Y esta es una forma de llegar a él. El otro principio que te quiero regalar el día de hoy es que las relaciones fuertes, acuérdate que estoy diciéndote que los clientes son la evolución de relaciones que se crean entre personas. Por ende, ¿cómo creo clientes fieles que me compren más, que se reproduzcan más? Pues creando relaciones fuertes. ¿Cómo creo una relación muy fuerte? Con una muy buena comunicación. Una muy buena comunicación. Y te voy a dar un ejemplo histórico. ¿Vieron lo que pasó con WhatsApp? Que se las dio de muy crecidito y que quiso a todo mundo decirle y dejarlo, si no me acepta las políticas y condiciones, váyase. Y hasta el día que dio plazo le tocó arrepentirse. Porque en serio que la gente empezó a migrarse a otros lados. De pataleta le digo yo, porque igual van a volver. Porque WhatsApp tiene comercio electrónico que no tiene las otras redes sociales. Eso lo vamos a aprender en un contenido especial que estamos preparando para la tribu. Chat Marketing se llama. Que es como vender en Signal, en Telegram, en todas las redes sociales de mensajería. ¿Saben qué le faltaba a WhatsApp con sus usuarios? ¿Qué le faltaba a WhatsApp con sus usuarios? Porque nos trataba como usuarios. Ahora entendió que somos personas con los que se deben crear relaciones. WhatsApp no estaba usando WhatsApp para comunicarse con su gente. ¿Es consciente de eso que le estoy diciendo? Por eso desde ayer y antier, en su WhatsApp, en los estados de WhatsApp, aparece el logo de WhatsApp. Usando los estados de WhatsApp para contarle a usted en qué anda WhatsApp. Ese es un principio de comunicación para activar relaciones fuertes que generen negocios grandes. Si al mismo WhatsApp se le había olvidado usar WhatsApp y todos informándonos por las noticias, informándonos por blogs, por lo que pasa en la bolsa, por lo que dice Facebook y WhatsApp nunca se había comunicado directo con los usuarios. Esa lección de WhatsApp es una lección que venimos enseñando hace más de cuatro años y que hace parte de esos principios. Relaciones fuertes, comunicación constante. Comunicación constante. Ya hablaremos de qué comunico. Por ahora, activemos el hábito de la comunicación constante. Cuando hablo de comunicación constante, a través de los estados de WhatsApp, estoy hablando que, y estoy mostrando y develando la principal estrategia de generación de ventas por WhatsApp. Vender por WhatsApp no es hablarle a las personas. Eso va en contra de la estrategia de marketing de atracción que ustedes saben muy bien. Bueno, vender por WhatsApp es hacer que te hablen a ti. Hacer que te hablen a ti. Y eso se produce con una comunicación constante, constante, constante. Y tú ves en los estados de WhatsApp, cuando ves quién te ve, tú dices, uy, mira, él me ve, me ve, pero no me habla. Me ve, me ve, pero no pasa nada. Esta persona, uy, este es un prospecto espectacular, voy a llamarlo. No, no lo hagas. Haz tu parte. Que la madurez y el tiempo y la vida van a ayudarte a que esa persona venga a ti. Si tú hablas constantemente. Pero si no lo haces, pues las personas van a buscar llenar ese vacío con otras personas. O con la información de otras personas. Si tú no comunicas, ese vacío comunicacional es llenado con otra información. O tú estás diciendo, bueno, hoy solo voy a ver los estados de Julián. El resto no lo voy a ver. No, tú vas a estar viendo múltiple información. Por ende, si no soy lo suficientemente constante en comunicar, pues estoy dando pie a que vean otro tipo de contenido que haga ruido, cautive o terminen llamando a otra persona que puede saber menos que tú. Pero que comunicó más veces, fue más constante y fue más diligente que tú. ¿Estás conmigo? Regálame un 3x3. ¿Cuánto es? Regálame un 3x3 ahí en el chat. ¿Cuánto es? Si estás conmigo. Regálame un 3x4. Regálame un 3x4. Regálame un 3x4. Regálame un 3x4. Regálame un 3x4.